Y hoy por fin, querida Paz Padilla, te damos la bienvenida. Bueno, qué vídeo tan bonito. Bueno, quiero darle la bienvenida a Rafael Santandreu, psicólogo cognitivo con mucho prestigio en este país, fuera de este país. Ha escrito cuatro libros, ¿a cuál mejor? Con un montón de ediciones. Y el secreto, tú hablas muy bien de la felicidad. ¿Por qué sorprende tanto esta entrevista, Rafael? Bueno, porque a veces choca con algunas creencias que tenemos en nuestra sociedad y que entonces pues choca. Pero eso no significa que estas creencias que tiene la sociedad son funcionales, son las mejores, incluso son reales. Es que, por ejemplo, en el caso de la muerte, ¿no? Vivimos una sociedad que vive muy de espaldas a la muerte, ¿no? Que la negamos. Fíjate, comparado con nuestros abuelos, era muy diferente, ¿no? En la época de nuestros abuelos, nosotros, la gente enterraba a sus muertos. En el jardín. En el jardín. Ellos mismos con sus manos los velaban varios días. Bueno, y en aquella época, por ejemplo, mi abuelo que vivía en el Pirineo mataba a sus animales, a los animales que se comían. Es decir, la muerte era algo, el cementerio estaba en medio del pueblo, de la ciudad, era algo que no se negaba. En cambio, en la actualidad, jugamos a una cosa que yo llamo como la ficción de la inmortalidad. O sea, no queremos pensar en la muerte, da mal fario hablar de la muerte y vivimos como, bueno, no pienses en ello, como si fuésemos a vivir para siempre. Cosa que es absurdo, ¿no? Fíjate que cuando vamos al supermercado y compramos un pollo, lo queremos descabezado, que parece magdalena, ¿no? Que no se vea magdalena. Magdalena, se vea todo empacado, que no parece que la muerte ha estado ahí. No, 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 lo rechazamos absolutamente. Y esto tiene un problema, que es que entonces, cuando llega el hecho inevitable, tanto de la vejez como de la muerte, pero especialmente de la muerte, nos choca increíblemente. Y entonces cometemos el gran error, y es muy común, de pensar que a la persona fallecida le ha pasado algo malo. Y eso es completamente absurdo. Tú siempre dices que la muerte no es mala. No, no. Fíjate, por tres razones fundamentales. Primero, la muerte que nadie puede discutir. Primero, la muerte es natural. Esto lo sabemos, porque está desde el principio de los tiempos, todos los seres vivos se mueren, por lo tanto es natural. Y yo creo que, o por lo menos desde un pensamiento ecologista, sabemos que todo lo natural es bueno. Es que la muerte en realidad es muy parecido a un nacimiento, a las montañas, a un río... Y entonces, ¿por qué no queremos morir? Porque hay un instinto de supervivencia, ¿no? Siempre, yo siempre digo que cuando, por ejemplo, nos estamos ahogando, incluso cuando somos bebés y te tiran a la piscina, tú de manera natural intentas salir y respirar. Sí. Hay un instinto básico de querer vivir. Yo, por ejemplo, no me quiero morir, estoy en el mal camino. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Una cosa es no querer morir mientras eres joven, mientras estás vivo, etc. Pero fíjate que los indios americanos, no todas las sociedades han sido así. Era conocido que los indios en Norteamérica tenían otro concepto de la muerte muy diferente, ¿no? Fíjate que dicen que la gente mayor, cuando se hacía mayor, se despedían del resto de la tribu y se iban a las montañas sin comida a morir. Y el resto de sus familiares se despedían con normalidad. Perdona, Rafael, tenemos muchas preguntas que hacerte. Y bueno, ya estás viendo, muchísima gente quiere escuchar tu respuesta, pero tengo que ir a hacer una cosita y vengo, ¿eh? No te vengas. Bueno, me voy para acá y aquí lo digo, ¡jos! Es que no me acuerdo ya, hace casi tres meses. ¡Ay! ¿Sabes que me tengo una ruptura de ligamento? A te explicaré por qué. Hoy miércoles seguimos con el concurso La Lucha de Sálvame. Y atención, solo nos quedan tres huchas, tres premios, 2.000, 3.000 y 10.000 euritos. Hoy puedes ser tú quien se lleve los ahorritos de una de nuestros colaboradores. ¡Ay! Me encantan los tres cerditos. 9-05-447-447 o Sálvame al 23-555. El coste le ha llamado a 1-45 si lo hace desde el fijo, 2 euros desde el móvil, 1-23 y manda un mensaje. ¿Quién cree que puede tener más dinerito ahorrado? Hernández, Chelo o Belén Esteban. Bueno, estamos aquí con Rafael Santendró, que estamos hablando precisamente de todo lo que estamos hablando estos días, de la muerte, de aceptar la muerte. ¿Por qué la gente tiene miedo a morir? Urio mucho. Bueno, primero porque lo toma por algo antinatural. Fíjate que yo, cuando voy a un entierro de algún amigo, de alguien, yo suelo decirle... Primero le digo, oye, qué buena vida ha tenido tu padre. Buena, por ejemplo, buena y fructífera. Y si la persona pasó mal, le puedes decir también, oye, que a tu padre no le ha pasado nada malo. Ya, pero perdona, Rafa, yo mira, yo es verdad que es un tema que yo tengo muchísimo miedo a la muerte, por mí y por mi familia, por supuesto, por alguien querido. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Rafael, ¿qué le dices tú a una madre o a un padre, tanto madre como padre, que se muere un hijo? ¿Tú qué le puedes decir? ¿Qué consuelo pueden encontrar en ti, en tus libros? Me gustaría que me lo explicaras. Mira, esto ya es para nota, porque es un poquito más difícil, ¿no? afrontar eso, ¿no? Pero yo creo que la idea fundamental, primero abre tu mente, hemos de abrir nuestra mente a pensar que lo puedo vivenciar de otra manera. Antes, Paz ha dicho algo que es súper importante, que nosotros, las cosas nos afectan por lo que nos decimos, por nuestros pensamientos, por nuestra filosofía. Si no, te afecta de otra manera. Entonces tú fíjate que a lo largo, bueno, a lo largo de la historia, pero ahora mismo, hay mucha gente que se le ha muerto un hijo. No es algo tan raro, sucede. Y fíjate, Belén, que hay personas que lo llevan fatal y que se deprimen para el resto de su vida, gente que lo lleva mejor y gente que incluso lo supera bien y tienen una vida fructífera después, por ellos mismos y por los demás. Entonces, por lo tanto, lo primero es abrir tu mente para saber que se puede llevar de otra manera. Y tú, Rafael, ¿qué hiciste con Paz? O sea, me gustaría que me contarais los dos. Sí, porque en el caso... ¿Cómo os conocisteis? No, verá. Yo, en esa búsqueda que dije el otro día, doy con un señor que se llama Rafael Santandreu, que cuando habla a mí me calma y tiene muchísimos vídeos. ¿Pero tú cómo le conoces, Paz? Eso, eso. Yo buscando en YouTube. Ah, vale, vale. Lo encuentro y me calma. Y entonces llega un momento en el que digo, este tío es la bomba, quiero conocerlo. Y le mando un mensaje por Instagram, contacto con él, él viene a Madrid y quedamos para cenar. Y a partir de ahí, pues ya nos hemos aburdo. ¿En qué momento, justo cuando, en los últimos meses, hace como un año que contactas con... La última...